Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de Shinchuan el Shinraptor un metriacantosaurido que me ha encantado cuando lo vi ya que de estas figuras deberían de sacar más en el mercado no solamente metriacantosauridos sino también neobenatoridos también deberían de sacar más dromeosauridos no solamente los grandes sino también los de tamaño pequeño y tamaño medio y por supuesto megaraptoridos o sea que a veces se animan y se ponen las pilas porque de verdad que hacen falta en el mercado y PNSO es una marca que ya muchos conocéis y que está ahora mismo sacando muchas especies que es lo que más me gusta de esta marca y por supuesto y más importante es su novedad se trataría de la figura del Megalosaurus que por lo visto en imágenes es muy bonita en cuanto al modelado la pintura, el esculpido, todo en ella me encanta y al ser una figura del jurásico pues aún más me parece increíble que hayan sacado una figura de este dinosaurio lo primero que podemos ver es el render de Shinchuan el Shinraptor a la derecha tendríamos el logo de PNSO modelos de animales prohistóricos que te acompañarán con tu crecimiento a la izquierda tenemos el número 62 Shinchuan el Shinraptor por aquí arriba vemos la frase de cada vida merece tu respeto un render de Shinchuan muy chulo la verdad de lado y aquí vemos pues el logo de PNSO y por el lado pues sueña y ten la visión para los niños la frase típica de PNSO y por los lados pues nada más aquí tendríamos las redes sociales de PNSO e información sobre la empresa bueno pues vamos a comenzar ya a quitarle el plástico que por cierto ya se ha abierto por aquí un poquillo debido al viaje vamos a quitárselo ya que estoy y pues vamos a sacarla vale ahí vale ya empezamos a divisar cositas como los folletos que vienen voy a dejar la caja de Shinraptor ahí y bueno vamos a ver que viene por aquí el póster y el manual y bien aquí tendríamos el manual de PNSO con el nombre del dinosaurio aquí tendríamos el índice y la sombra de Shinchuan el Shinraptor soy Shinchuan el Shinraptor y aquí vemos pues una imagen con la boca abierta y con la boca cerrada yo viví en una próspera metrópoli soy Shinchuan el Shinraptor ciertamente uno de los dinosaurios carnívoros poderosos yo viví hace tiempo en Xinjiang China en el jurásico tardío y algunos de algunos compañeros relativos vivieron en lo que hoy es Sichuan en China en el periodo jurásico tardío estos dos hábitats eran muy prósperos había muchas especies de dinosaurios que vivían en todos sitios bosques, lagos, valles y montañas bueno sí, esta es la historia estas son las típicas historias que nos mete PNSO en los manuales que están muy bien y aquí vemos pues eso suscríbete al canal de PNSO al canal oficial de Youtube esto pues una imagen así de Sichuan por delante y por detrás por arriba y esto sería una reconstrucción científica de Xinchuan aquí vemos las medidas 7-9 metros dieta carnívoro periodo cretácico y origen de los fósiles Asia aquí vemos un esqueleto de los fósiles del Shinraptor la verdad que se tiene pues se tiene bastante aprende a dibujar dinosaurios con Sichuan vale, es decir esto es el tema de los bocetos donde te van explicando pues el proceso de creación del dinosaurio bastante chulo la verdad esto hay que decirlo nueva educación innovadora sí, todo esto es hablando de la empresa en sí de cómo van a realizar más figuras y demás todo esto pues es para leérselo y más allá de la lectura que aquí tendríamos los libros de PNSO que esperemos saquen en castellano y aquí por lo visto es el póster que estoy viendo como un render parece ah mira es la reconstrucción esta de arte que hemos visto ahí pero ya en póster la verdad está muy bien mejor que la figura que un póster que aparezca solo la figura es pero me siguen gustando más los que tienen paisajes y por supuesto los top que los que aparecen más criaturas no solo la figura bueno pues vamos a ir enseñando ya la figura viene en su blister y viene bastante protegida con ese plastiquito para protegerla de los roces y la base y bien vamos allá madre mía madre mía como se ve esto señores que dientes más chulos la verdad que son un poco largos pero en general bastante bien a ver si se tiene vale y aquí está la base wow como se ve me encanta o sea la coloración me ha sorprendido mucho pensaba que iba a ser torrato gris pero no tiene así como cierta zona ahora las veremos pero está muy bien vale aquí viene el nombre de la empresa le ponemos el pitorro y la base la dejo por aquí en caso de que haga falta y bien vamos a medir la figura pues este metriacantosaurio mide unos 22 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es el lomo mide unos 8 centímetros de alto el sin raptor cuyo significado es ladrón chino fue un dinosaurio terópodo carnívoro metriacantosaurido el cual vivió en el periodo jurásico tardío en lo que hoy es el continente asiático hace 161 millones de años tenemos dos especies el sin raptor donghi que es más pequeño y se encontraron sus restos en la formación shishugu y luego tenemos el sin raptor epigensis que es más grande y sus restos fueron encontrados en la formación shansha shimiao el donghi midió en torno a 7 metros de largo 3 metros de alto y llegando a pesar una tonelada aproximadamente el epigensis llegaba a casi los 9 metros de largo o más con un peso de 3 toneladas y era el más pesado de los dos incluso se tiene una cierta relación con yanchuanosaurus de este género convivió con el enorme saurópodo titanosaurido omeisaurus y también con el mamenquisaurus ese enorme saurópodo el cual tenía el cuello extremadamente largo apareció en The Lost World Jurassic Park y como curiosidad estos saurópodos tenían al final de la cola como una especie de porra que se piensa que le servía para exhibirse o como órgano neural para poder entender más el entorno debido a la sensibilidad que tenía pero también se piensa que pudo llegar a usarse como una porra como hacen los anquilosauridos el rival que estaba junto con el sin raptor y que fue el depredador Apex de su momento fue el yanchuanosaurus otro pterópodo que también pues convivió con este sin raptor luego tendremos al tireóforo chunquingosaurus una posible presa acorazada de este dinosaurio y bien vamos a ver la figura que bueno pues la verdad el detalle que tiene es muy bonito tiene así como unos osteodermos por el cuerpo muy característico de PNSO todo hay que decirlo y la cara pues está muy bien perfilada ¡Fua! madre mía la boca la boca ahí veis la lengua muy bien texturizada se ve incluso el paladar se ve los orificios y la verdad muy bien realizado también el cuello también vemos esas arrugas como que está haciendo una torsión el ojo así de color amarillo con la pupila negra muy bien resaltado muy bien pintado los orificios nasales también bastante bien realizado las crestas que esto pues claro esto ya es un poco más de PNSO las espinas epidixiales se ven muy bien en todo el cuerpo hasta el final de la cola incluso algunas son más largas más largas y otras más cortas que eso es bastante bueno de hacerlo así más realista las patas también muy bien hechas ¡Fua! fijaos las garras que tenía el SINRAPTOR madre mía que bien hechas que están y las patas delanteras están también bastante bien realizadas con esas arrugas esa musculatura marcada o sea la verdad que muy bonita la figura de SINRAPTOR la bandíbula es que es muy suave la verdad al moverla ya podéis ver pues las escamas como se resaltan los pliegues de la piel en la zona del vientre la parte de abajo ahí vemos ahí vemos PNSO 2020 2021 y la firma de SAO CHUANG MEGIN CHINA el ISKION también muy bien marcado la cloaca también y la parte baja del cuerpo pues de un color así más marrón claro está muy bien la verdad o sea está bastante bien realizada la coloración es verdad que en un principio pensaba que iba a ser demasiado oscuro pero es que hay zonas por ejemplo aquí se nota un poco más las marcas como la anillación esta de colores sí que es cierto que la única contra que le veo es que le hubiesen puesto una mejor coloración pero bueno eso ya lo veremos en las recomendaciones pero ya os digo que el resto está muy bien es curioso que este dinosaurio se llama SINRAPTOR que quiere decir ladrón chino pero es que no tiene nada de dromeosaurido o sea este dinosaurio es un metriacantosaurido en cambio le tienen puesto como si fuese un dromeosaurido y no tiene nada que ver ya veis ya veis que no no tiene ni la garra ni de plumas ni nada que se le parezca a un a un dromeosaurido pues nada aquí está la figura ya os digo es bastante bonita bueno y algunos me diréis oye la recomiendas pues a ver es lo que os he dicho tiene algunas cosas malas como otras cosas buenas no está basada en el dongi que es el lolotipo que hay mucha gente dirá es que el dongi pero es que no es el otro es el epigensis también la coloración que la coloración no es su punto más fuerte pero en cambio tiene otras bondades como el resto o sea está muy bien hecha la texturización todo lo que viene siendo la figura la calidad a la que nos tiene acostumbrados PNSO la postura que es muy original ya que la postura está así como como girándose por lo tanto le da ese toque ¿no? de que no es una figura muy estática y por lo tanto pues claro que la recomiendo la recomiendo si te gusta el Sin Ractor y por supuesto desde las pocas figuras de Sin Ractor que hay está la de Vitae esta y no sé si hay alguna más y el de Vitae es más parecido al dongi que este por lo tanto ahí ya cada cual cada cual a su afición y pues nada el caso es que si la queréis conseguir necesitáis comprarla por Aliexpress tanto si sois de Latinoamérica como si sois de España y aprovechar como siempre digo las ofertas para poder conseguirla porque así os ahorráis un dinero y encima de todo tenéis a vuestros dinos dicho esto vamos a pasar con la comparativa así que voy a por unos dinosaurios ya voy a compararlo con otra figura de la misma marca que es el Torbosaurio de PNSO que bueno no habitamos en la misma zona porque uno es más occidental que el otro pero igualmente pues son dos criaturas de jurásico y pues el tamaño también se ve en cuanto a que es más largo el Torbo Torbosaurus este es el Taner la verdad que son figuras muy bonitas que PNSO se le ocurra mucho y ahora voy a poner una figura de Rebor que es el Stegosaurus que podéis ver el tamaño respecto a este Sinraptor me gustaría hacer una como una escena así intentando atacar el Sinraptor la verdad muy bonito no convivieron pero bueno son dos dos buenas figuras tanto uno de Rebor como el otro de PNSO y voy a sacar una de Papo también del jurásico el Criolophosaurio Criolophosaurus me encanta la pose de este dinosaurio es muy original vamos a ponerlo así para que se precie mejor a ver ambos del jurásico este habitó lo que hoy es la Antártida cuando era un vergel era un bosque lleno de vida y bueno y por último de dinosaurios voy a traer el Dicreosaurus que este lo ha hecho Hallonwood con GR2 el Dicreosaurus que pues ya veis el tamaño respecto a este Sinraptor nada pues se queda se queda muy bien la verdad al lado de este Sinraptor y ya por último vamos a colocar una figura de humano para que veáis el tamaño respecto a un humano que es Claire Dering en el momento taconazo taconazo ahí la vemos corriendo por la bengala y ya veis pues el tamaño que tendría al lado de un humano bueno chicos pues hasta aquí de verdad daros las gracias muchísimas gracias espero que hayas visto el vídeo entero te lo agradecería muchísimo y nada pues dale un fuerte like por este precioso Sinraptor Sinchuan también suscríbete si no lo estás ya que se viene más contenido y no te olvides darle a la campanita para que Youtube te notifique de cualquier cosa que haga nos vemos en el próximo vídeo adiós de la campanita Gracias por ver el video.